Hoy vamos a pintar este coche en color tricapa y le vamos a hacer unas líneas negras. Os vamos a enseñar cómo hacer las líneas sin que la pintura se levante haciendo un corte limpio en el color. Lo primero que haremos será aplicar la base negra con pintura al agua catalizada. Al catalizar la base nos endurecerá la pintura pudiendo trabajar para colocar las líneas y a su vez podremos retirar las líneas fácilmente sin llevarnos la pintura. A la hora de hacer las líneas tenéis que utilizar cinta de corte para evitar que la pintura que apliquemos ahora se meta por debajo de la cinta. Una vez hechas las líneas con estas cintas ya podréis tapar el resto de la línea con cintas y plásticos normales. La cinta de corte básicamente es cinta plastificada que se adhiere perfectamente a la pieza evitando que se meta cualquier tipo de pintura por debajo de ella. Con este tipo de cintas también conseguimos hacer un corte muy fino entre las diferentes capas de pintura que luego podremos tapar en la aplicación del barniz si usamos un barniz de un buen micraje. Yo voy a usar el barniz Sprint H69 que es perfecto para este tipo de trabajos. Una vez tapadas las líneas es hora de aplicar la primera capa, la base metálica. El color que vamos a aplicar es un color tricapa y lleva base metálica, resina teñida y barniz. El código de color es el 134 barra B de Fiat. Y vamos a aplicar la base metálica con la Agnest Iguata LS400 Entech. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una mano ligera a todos los parches y a la base negra para que vaya cogiendo color. Os aconsejo que el primer que aplicáis al coche para aplicar esta base metálica sea un color de gris oscuro porque el color cubrirá mucho mejor que si aplicáis un primer blanco. Una vez aplicada una mano a los parches, aplicaremos dos manos de la base metálica a la carrocería completa. Con la pintura AquaSpin con dos manos de pintura será suficiente para dejar la carrocería completamente cubierta del color metálico. Dependiendo de la marca de pintura que uséis, tendréis que dar dos, tres, cuatro, cinco o las manos que sean necesarias hasta dejar completamente cubierto el color y los parches. En mi caso, con la pintura AquaSprint y dos manos de aplicación, ya tendré la carrocería cubierta del color metálico. La pistola que he utilizado para la aplicación de la base metálica es la LS400 Entech, que deja perfectamente uniformado el color metálico. La regulación que le he dado a esta pistola es abanico abierto a tope, producto cuatro vueltas y presión a 1,8 bares. Para la aplicación de la mano de control o mano de corrección, bajaremos el producto a dos vueltas y la presión a 1,3 bares, dejando completamente uniformado el color. Es muy importante que la base metálica la dejemos perfectamente uniformada y sin manchas, porque después la resina tañida no nos tapará estos defectos. Una vez aplicada la base metálica, procederemos a aplicar la resina tañida. Para la aplicación de la resina tañida, utilizaré la zaguela Xtreme 4600 con pico 1,3. La regulación que le he dado a la pistola es abanico a tope, producto tres vueltas y presión a 1,8 bares. Para la aplicación de la resina tañida, me gusta la zaguela 4600, porque baña bien la pieza y a la vez deja completamente uniforme el color. Igual que en la aplicación de la base metálica, tenemos que dar las manos de la resina tañida suficientes hasta que el color coja el tono de rojo deseado. Con Aquaspin, con dos manos de resina tañida que apliquemos, ya tendremos el tono de color rojo deseado. Dependiendo de la marca de pintura que utilicemos, deberemos aplicar 2, 3, 4, 5, 6 o hasta las manos que hagan falta para coger el tono de color rojo deseado. Aquaspin es una pintura que tiene un alto poder de cubrición y con dos manos bañadas que apliquemos de resina tañida, tendremos el tono del color rojo deseado. Mi consejo para saber cuantas manos debemos de aplicar de la resina tañida es hacer un test con varias chapas y aplicar varias manos a ver cuantas manos de resina tañida tenemos que aplicar hasta coger el tono del color rojo deseado. En los colores tricapas, no solo la base metálica te puede variar el color, sino que también dependiendo de las manos de resina tañida que apliques y del poder de cubrición que tenga tu pintura, te puede también variar el color. Por eso, yo os recomiendo antes de pintar, hacer un test con varias chapas, cogeis 4 chapas de muestra y a una le aplicáis 2 manos de resina tañida a otra 3, a otra 4 y a otra 5 y así veréis cuantas manos de resina tañida necesitáis aplicar para coger el tono de color deseado. La aplicación de la resina tañida no necesita mano de control, pero sí que las manos vayan húmedas. Un consejo muy importante en la aplicación de estos colores es catalizar la pintura base agua debido a la gran cantidad de capas de pintura que estamos aplicando. En mi caso, lleva 5 manos de pintura base agua, pero en el caso de otras marcas puede llevar hasta incluso más. Una vez finalizado el trabajo, es importante dejar evaporar bien el agua de las capas de la pintura base que hemos aplicado. Catalizar la pintura base agua ayuda en gran medida a este proceso y evaporar el agua de la pintura. Mi consejo es que cuando terminéis la aplicación de la pintura, dejéis reposar el coche de 25 a 30 grados durante una hora en la cabina. O que le deis calor de 5 a 10 minutos a 60 grados. Así conseguiremos evaporar bien el agua de la pintura. El proceso que más me gusta a mí es dejarlo una hora entre 25 y 30 grados, porque así se hace un proceso más natural de la evaporación del agua de las capas de pintura. Si no dejamos evaporar bien las capas de pintura, podremos tener problemas después cuando finalicemos el trabajo, o si no bien a los días, por la evaporación de este agua de las capas de pintura. Los problemas que podemos tener son bajadas de brillo en el barniz o hervidos a los días a causa de la evaporación de las capas inferiores de la pintura. Una vez terminado el trabajo de la pintura tricapa, destaparemos las líneas negras para proceder al barnizado del coche completo. Como veis, los cortes de las líneas que hemos hecho con la cinta quedan perfectos. Ahora solo queda quitar las cintas y los plásticos con mucho cuidado. Una vez quitadas todas las cintas, procederemos al barnizado. Antes de barnizar, hemos dejado evaporar la pintura base agua una hora a 30 grados. Para barnizar, voy a usar el barniz UHS-H69 de Sprint, que tiene un gran micraje y es perfecto para este tipo de trabajos, uniformando las líneas negras del mini. La pistola que voy a utilizar para barnizar va a ser la de Dilvis GTI ProLite boquilla TE20 con pico 1.3. La regulación que día la pistola es abanico a tope, producto 4 vueltas y presión a 2 bares. El barniz H69 es un barniz de altísima calidad, más conocido por los pintores como Vantix. Es un barniz de alto micraje, que tiene una resistencia especial a los descolgados y soporta especialmente bien las cargas de producto sin hervir. Este barniz es un barniz UHS, ultra altos sólidos, y su aplicación se hace en media mano más una mano completa. Como veis, la primera mano que estoy aplicando es una mano bastante ligera, pero que queda perfectamente uniformada y estirada, a la vez que bañada. Esto es un barniz UHS, quiere decir que no hace falta que apliquéis tanta cantidad de producto para dejar un buen cuerpo de barniz. Este es un barniz UHS de fácil aplicación. Yo siempre os recomiendo que cuando utilicéis un barniz, utilicéis uno que no os haga trabajar, es decir, que sea fácil de aplicar. Como veis, cuando yo aplico este barniz y lo aplico de manera rápida, queda perfectamente uniformado. Hay otros tipos de barnices en el mercado que cuestan más trabajarlos, y si no se aplican bien, no quedan bien estirados y por consiguiente quedan muy feos. Después de todo el trabajo que nos hemos pegado en la pintura, sería una pena estropear el trabajo por no aplicar un barniz de calidad. Mi consejo es que trabajéis con un barniz con el que os sintáis cómodos trabajando. Una vez aplicada la primera mano de barniz, esperaremos 10 minutos antes de aplicar la segunda mano. En esta segunda mano de barniz, aplicaremos una mano normal, dejando el acabado final de barniz. Como veis, vamos más despacio barnizando las piezas y dejando un cuerpo muy bonito de barniz. El barniz Bantix Sprint H69 tiene un buen aguante a las cargas de barniz, evitando hervidos posteriores al barnizado. También este barniz tiene un aguante especial a los descolgados. Gracias a este aditivo antidescuelgue que lleva incorporado en el barniz, hay que agitarlo bastante bien antes de mezclarlo con el catalizador. Los barnices UHS son algo espesos. Mi consejo es que le añadáis un 10% de disolvente acrílico al barniz. Una vez aplicado el barniz, ese disolvente se evaporará. Cuando sea invierno, es muy importante que la lata la mantengáis a una temperatura de 20 grados, porque el frío hace que el barniz se espese y utilicéis catalizadores normales o lentos, según veáis el trabajo que debéis realizar. Cuando llegue el verano, utilizaremos catalizadores lentos o extralentos para su aplicación, y también es aconsejable echarle un 10% de disolvente al barniz, retardando su secado y dejándonos trabajar a altas temperaturas. Ahora os dejo con el acabado de la mano de barniz. No os perdáis el final del vídeo con el acabado final del mini, una vez que el barniz ha secado y le hemos quitado los papeles. Si te gustó este vídeo y aprendiste con él, dale a me gusta, comenta y comparte, ayudarás a hacer la comunidad de pintores más grande. También podéis activar la campana de notificaciones, así cuando suba un nuevo vídeo no os lo perderéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!